El experto en todo lo que tiene que ver con el automovilismo, es miembro de la Comisión de Turismo de la FIA, director de la NACAM FIA y de la FIA 4 Región y también ha sido fiscal del Latin NCAP y también tiene licencia de comisario deportivo FIA y actualmente es presidente del Automóvil Club Costa Rica, donde Daniel es experto en todo lo que tiene que ver con el automovilismo, que es una variante de los muchos deportes de motor que existen, donde hay motos, automóviles y muchos, incluso hasta motores acuáticos, pues el aspecto puntual del automovilismo y de las diferentes variantes que tiene el automovilismo, pues es muy importante que nosotros como periodistas, principalmente todos aquellos que quieren dedicarse al periodismo deportivo, pues empecemos a entender que el periodismo deportivo también es muchísimo más allá que solo fútbol, ¿verdad? Y los que, por ejemplo, dicen, bueno, no, yo no me quiero dedicar al periodismo deportivo, pues quiero comentarles algo, resulta que cuando uno empieza a trabajar en algún espacio, en medios o en agencias de comunicación, pues resulta que le toca a veces abordar de todo tipo de temática y nunca está de más que nos nutran con respecto a diferentes espacios o diferentes deportes, más allá de los tradicionales deportes que se cubren en este país. Por esa razón hoy tenemos el invitado Daniel Cohen, que es experto, como ya les decía, en todo lo que tiene que ver con estos temas. Creo que esto es un criterio muy personal, pónganle ahí Oscar, no subdirector, pónganle en Oscar. Yo creo que desgraciadamente somos muy ignorantes en estos deportes, al menos yo me confieso un gran ignorante y quiero contarles una confidencialidad acá, algo ahí fuera, off the record, como llamamos los periodistas. Yo hablando con Daniel le dije, don Daniel, tal tema y nos gustaría esto y esto, y don Daniel me corrigió un error de concepto que yo traía porque soy un ignorante en el tema y creo que como periodistas es muy bueno que no seamos ignorantes en este tema. Así que, pues vamos a conversar con Daniel, vamos a charlar con él y pues le damos el espacio. Don Daniel, muchas gracias por estar acá, bienvenido. Y pues acá tenemos un grupo de muchachos que están muy deseosos de escuchar todo lo que usted tiene que decir. Así que muy buenas tardes, don Daniel. Buenas tardes a todos y a Oscar y a Mónica en particular. Es un gusto estar con ustedes conversando de algo que me apasiona de hace muchos, muchos años, el automovilismo, en todas sus ramas, porque ahí ya vamos empezando de lo que usted conversa. El automovilismo es muy, muy, muy amplio. Casi que cualquier vehículo que tenga cuatro ruedas, ya con eso se puede hacer una competencia. Y puede ser de algo tan chiquitito como un kart, que tiene un motor minúsculo y cuatro llantitas pequeñitas hasta camiones, porque hay competencias de camiones. Entonces, y por ahí pasamos por todo un espectro de asuntos interesantísimos en esta disciplina regida en el mundo por la Federación Internacional del Automóvil y que es representada en Costa Rica por el Automóvil Club de Costa Rica, el cual yo presido. Y como bien decías, pues tiene una serie de organismos satélites y ahí vamos a ir construyendo qué se hace ahí alrededor de estas otras organizaciones y en qué se involucran y cómo el automovilismo tiene la belleza, digo yo, de que no solo es la parte deportiva, hay un tema muy actual hoy día, que es la movilidad y va muy de la mano. Y entonces ahí ustedes van a ver cómo en determinados momentos se confunden o se unen o se apoyan unos en otros los temas de movilidad con el automovilismo deportivo. Y evidentemente los temas de seguridad, ya hablamos de la seguridad en el deporte, pero entonces esto también va emparejada con la seguridad en las carreteras cuando hablamos de temas de movilidad y que le conocemos como seguridad vial. Es amplísimo y aquí, pues, para conversar y que ustedes pregunten, me dirijan un poco y con todo gusto, Oscar. Bueno, muchísimas gracias. Yo traigo unas preguntas detonadoras ahí para que empecemos a conversar y principalmente para nutrirnos de todo su conocimiento con respecto al tema. Usted nos hablaba muy claramente de que hay mucha diversidad en lo que corresponde al automovilismo deportivo. ¿Cuáles son estas varias categorías y varios tipos de deporte que se practican en Costa Rica y quizá cuáles son los que son más frecuentes o los que más participación tienen? Bueno, vamos a ir haciendo distinciones. Tenemos competencias de automóviles las que se desarrollan en circuitos, en lugares cerrados donde los autos o los karts o los camiones dan vueltas y vueltas y vueltas. Son instalaciones especializadas y también tenemos el automovilismo deportivo que se practica fuera de estas instalaciones en caminos públicos, obviamente cerrados al tránsito en ese momento, pero que se utilizan las calles por las que comúnmente transitamos. Y más allá, también hay un automovilismo deportivo que se practica en el campo abierto. Tenemos un Dakar que se corre en los desiertos, por ejemplo, donde ya no hay caminos. También ahí se desarrollan estas disciplinas. Entonces ahí vemos que hay distintos escenarios en los cuales se puede practicar este deporte. Y evidentemente eso lleva a que hay entonces distintos vehículos que se utilizan para competir. Tal vez donde más evidente es la diferencia, pues es cuando hablamos de circuitos, porque como comenté hace un rato están los karts, que son los carros chiquititos, que en Costa Rica se practican y muy bien, que se corren en circuitos, circuitos especiales para ellos, pero circuitos al fin y al cabo. Luego están todos los vehículos turismos, los llamo así porque ese es el nombre que tiene la comisión incluso en la que yo estoy dentro de la Federación Internacional del Automóvil. y son como el auto de la calle de nosotros, simplemente que con especificaciones, preparado, etcétera, pero esos son los turismos. El sedán común y corriente que circulamos por las calles o que tenemos en nuestro garaje, bueno, esos son otro tipo de competencias. Y también están los fórmulas, que hay toda una gama enorme de vehículos fórmulas que básicamente se diferencian porque tienen un chasis, un motor que es parte del chasis y cuatro ruedas descubiertas, ya no están cubiertas y la cabina es muy chiquita, donde va un solo piloto. También hay competencias de camiones. Esto para mencionar algunas que se practican en circuitos y después las que se practican en el realismo, donde también pues son vehículos comunes, corrientes, como los sedanes que mencionaba, pero con características especiales para poder competir en caminos de grava o complicados, etcétera. También hay autos que estos mismos pueden competir en otra disciplina más, que son las subidas de montaña. Ustedes no recordarán, pero a mí me tocó de chiquito ir a las subidas de montaña que se corrían a Rancho Redondo. Y era una belleza ir a ver las competencias de los autos ahí subiendo hasta Rancho Redondo. Y también se hizo por el lado Cartago, del lado Llano Grande. Entonces, esa es otra modalidad que tiene el automovilismo para los autos de carreras. Y ahí compiten todos indistintamente. Puede ser un fórmula, puede ser un turismo, puede ser un auto de rally independientemente. Y decía, están también las competencias que se hacen donde no hay caminos. Y ahí nuevamente compiten desde los vehículos estos pequeñitos, que solo son para dos pasajeros, que aquí les decimos cariñosamente las mulas, que es como decir un cuadraciclo, pero un poco más grande porque lleva dos personas para competir en un desierto, en un bosque, etcétera, donde no hay caminos. Esos vehículos también compiten autos especiales para esas disciplinas con otras características mucho más reforzados que lo que se hace para un auto de rally. Y también compiten camiones. Entonces, vemos que los camiones compiten fuera de las rutas y también compiten en los circuitos. Y ahí voy completando. Este, y luego venimos a diferenciarlos, ya no solo porque si tienen las ruedas descubiertas o cubiertas, o si llevan un pasajero o solo es el piloto el que va dentro del auto, sino que también tenemos que ver el motor, qué lo propulsa aquel vehículo. En general, y nos acostumbramos porque esa fue la historia del automovilismo, que eran vehículos de combustión interna, ya sea de diésel o de gasolina. Bueno, pero eso hoy día ya cambió. También tenemos vehículos híbridos y vehículos eléctricos, estrictamente. Entonces, van viendo cómo se va abriendo aquello y es riquísimo, ¿verdad? Para un periodista trabajar acá, pues se vuelve, creo yo, apasionante y todo un reto. Porque para hacer bien su trabajo, pues debe conocer de todo un poco para hacer las preguntas adecuadas. Y entonces hay mucho que investigar. Adicionalmente a esto, para seguir complicándolo, que no es la idea, es bien aclarar, pero resulta que este es de los poquísimos deportes en los cuales compiten los hombres y las mujeres unas contra otros. Porque el mismo auto lo puede manejar igual de bien una mujer o un hombre. No hay ninguna diferencia. Y entonces vemos aquí en el cartismo, y es una belleza, el año pasado hubo tres campeonas nacionales mujeres en cartismo. Niñas, adolescentes, que compitieron contra muchachos, contra jóvenes, sin ninguna dificultad. Entonces ahí también hay otra posibilidad para que aquello que ustedes van a entrevistar, o aquella noticia que ustedes vayan a buscar, le puedan dar otro matiz, otro rumbo, explorar distintas vetas que pueda tener, lo que en otros deportes no van a conseguir. Eso no lo van a conseguir ustedes si van a otras disciplinas que son muy lineales, por así decirlo. Y eso, me lo estoy reservando, que no hemos entrado a hablar si nos apartamos de la parte del automovilismo deportivo, y caemos en los temas de movilidad, pero que van muy de la mano. ¿Cuál? Que usted hablaba ahora de que, bueno, pues nos ha abierto un montón el panorama, ¿verdad? Y nos ha explicado mucho cuáles son las diferentes categorías. Usted nos, es muy común que dentro del periodismo se hable de deportes de motor, así en general. Y que se hable mucho de deportes de motor y que se lo meta todo ahí, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo que se suele conocer como deportes de motor y lo que usted muy bien llama como automovilismo deportivo? A mí me gusta mucho hacer la diferenciación. Claramente en el castellano está bien marcado lo que es automovilismo deportivo. Y es tan amplio que, ¿para qué vamos a usar una palabra como deportes de motor y cargarlo y confundirlo con otras cosas? Porque como usted dijo en su presentación, motores de motores tienen las lanchas, tienen motores, y hay carreras de lanchas. Sin embargo, hay una federación para eso. Bueno, las motocicletas tienen motores, sin embargo, hay una federación internacional de motociclismo. Y son otras características, son vehículos, por ejemplo, de dos ruedas, no de cuatro, etcétera, etcétera. Entonces, es importante para mí diferenciar y llamar por su nombre, vamos a decirlo, a las cosas. Si vamos a hablar de carreras de carros, entonces hablemos de automovilismo, porque al final son autos. Y si vamos a hablar de motos, hablemos de motociclismo, que es la palabra correcta. Entonces, eso es, yo creo, la mayor diferencia y el por qué importante de buscar la palabra adecuada. Muchas veces nos pasa con el idioma y que tenemos mucha influencia externa, ¿verdad? Y este deporte del motor viene mucho del inglés de motorsport, pero en inglés motorsport es exclusivamente automovilismo. Porque motorcycles es motociclismo. Sí lo diferencian. Lo que pasa es que la palabra y nosotros la hemos mal adecuado a nuestro uso, pero estamos confundiendo las cosas. Pero si vamos a las lenguas romances, en francés o en italiano, y buscan la federación francesa, se llama la federación francesa de sport automovil, de automovilismo deportivo. Y si vamos a España, es la Real Federación de Automovilismo Deportivo. Entonces, es automovilismo deportivo de lo que estamos hablando, no de deportes del motor, porque eso no existe. Tan es así que ni siquiera hay una federación internacional de deportes del motor para ya reforzar el punto. Como dije, hay una federación internacional de motociclismo, hay una federación internacional de automovil, pero no hay una federación internacional del motor. Eso no existe. Eso no es. Y entonces es un concepto que yo quiero ir aclarando. Perfecto. Don Daniel, usted ha ocupado muchos cargos y puestos en todo lo que lo que refiere a estos organismos que rigen este deporte en específico. Principalmente hablábamos de la FIA o no sé si se dice FIA. Usted nos aclara también ese aspecto. ¿Cuál ha sido su participación ahí y cuál es la importancia de que exista este deporte federado? ¿Cuál es la importancia de la federación internacional? ¿Cuál es la importancia de la federación costarricense, que es el Automovil Club Costa Rica? ¿Y qué importancia tienen estas distintas instancias que rigen este deporte? Claro. Sí, la Federación Internacional del Automóvil, y puedes decir FIA, así decimos nosotros, es más fácil. En efecto, agrupa más de 240 organizaciones en el mundo entero que representan a más de 150 países. Y el fin principal es tener un solo automovilismo deportivo, uno solo, de tal forma que quien compita aquí y después va a competir en Corea, no tenga dificultad para competir allá con las indicaciones que se le den, etc. Básicamente es eso, y asegurarse también que todos los aspectos de seguridad son homogéneos y responden a los más altos estándares. Esos son principios básicos y fundamentales, y de ahí la importancia de un organismo internacional. Y entonces la responsabilidad de nosotros, quienes representamos en cada uno de esos más de 150 países a esta federación internacional, pues es hacer que en el territorio en el cual estamos representando, se utilicen reglamentos homogéneos, se utilice señalización similar a la internacional, igual, etc. Ese es el fin, y promover el deporte, porque al final no perdamos de vista que eso es lo importante. El deporte es clave en el desarrollo de las sociedades, así es que este es un deporte también, y es fundamental que lo promovamos, y eso es parte de lo que tratamos de hacer en Costa Rica. Hay distintas posiciones, como usted dice, que yo he ocupado, tanto dentro del Automóvil Club de Costa Rica, como dentro de la Federación Internacional del Automóvil. Yo he pasado por las tres áreas, digamos, fundamentales que uno podría ver aquí. Fui competidor, porque mis inicios se dieron siendo copiloto de rallies, y estuve por muchos años compitiendo en Costa Rica como copiloto de rallies, y después pasé a la organización, entonces he sido dirigente deportivo, y bueno, en esa función ahora presido el Automóvil Club de Costa Rica, y también estaba en el otro lado, como lo llamarían en muchos otros deportes, donde están los árbitros. Nosotros los llamamos oficiales, y ahí me inicié haciendo el cronometraje en las competencias, allá en lo que se llamaba la Guasima, ahora Parque Vivo, como un oficial de cronometraje, determinando quién había ganado la competencia. Y esa es otra rama también muy interesante, y muy especial de este deporte. Se pueden ustedes imaginar que para organizar un evento de automovilismo de gran calibre, como en una carrera de Fórmula 1, se requieren al menos 500 oficiales trabajando el fin de semana, todos con funciones específicas y muy concretas que tienen que desempeñar en ese fin de semana. Y entonces, esa gente hay que entrenarla, hay que capacitarla, entonces también esa es otra función de nosotros los Automóviles Clubes. Como oficial, que es el cargo que ostento dentro de la Federación Internacional de Automóvil, soy comisario deportivo internacional, con lo cual tengo una licencia de la Federación Internacional para ser la máxima autoridad en los eventos de automovilismo en que la FIA me nombre, por decirlo de alguna manera. Ya sea una Copa Europea de Turismo, ya sea una carrera de fórmula eléctrica en Long Beach o en Uruguay, o ya sea en un campeonato del mundo, una Copa del Mundo de Turismo. Esa es otra de las funciones que yo he cumplido, siendo amante del automovilismo. Don Daniel, como yo decía al principio, muchos periodistas cubren diferentes deportes a partir del deporte que más se cubre en Costa Rica, que es el fútbol, ¿verdad? Y empezamos a ver, desgraciadamente, que a veces hay colegas que titulan todo a partir del fútbol, ¿no? Como un titular que siempre rodó por ahí de una ciclista que se tituló la Keylor Navas del ciclismo, ¿verdad? Y es esa necesidad de compararlo todo con el fútbol, ¿verdad? Yo, por ejemplo, sigo otros deportes. Ya yo me confesé completo, ignorante del automovilismo, pero sigo otros deportes que no son el fútbol. Y veo que hay una necesidad del periodista de relacionarlo, ¿verdad? Incluso, les confieso algo, casi hago yo un comentario de decirle, don Daniel, entonces la FIA es como la FIFA de automóviles, ¿verdad? Pero me contuve para no cometer el mismo error, ¿no? ¿Qué es lo más importante que debería saber un periodista para empezar a cubrir todos los deportes que cubre el automovilismo deportivo? ¿Qué cree usted, como alguien que es parte desde hace muchos años, que ocupa cargos importantes para la organización, el arbitraje, como también usted decía, y la ejecución de competencias en el país? ¿Qué cree usted que sería lo primero que usted le diría a un comunicador? Miren, lo primero que deberían de saber es esto, un poquito un ABC de este deporte y cómo se sienten también ustedes respetados de cómo se cubra este tipo de deporte. Yo diría que lleguen en su mente pensando que a la persona que van a entrevistar, la mayoría de las veces va a ser el piloto, a esa persona le gustan los autos. O sea, no necesariamente es que le gusta competir o correr en carros, es que para eso es porque le gustan los autos. Entonces, ahí tiene usted también muchas posibilidades de que incluso si no le fue muy bien, dejar de lado esa parte y preguntarle por el auto que le gusta, por las características del auto en que compite y darle, entonces tiene posibilidad de ampliar por ahí su entrevista y a la hora que usted comunica esa información, tiene un público más amplio, porque mucho más, poca gente, digamos, puede ser que le llame la atención el automovilismo, pero la mayoría de la gente nos gustan los autos. Entonces, tenemos un público más grande que nos puede poner más atención. Sí, cuando llegamos a hacer nuestra entrevista o preparar nuestro trabajo, pensamos que quien está ahí, está ahí porque le gustan los autos, no necesariamente el automovilismo. Muy interesante, la perspectiva no competitiva que muchas veces es muy influenciada en la cobertura del deporte. Quiero también irme por ahí un poquitito para abrirles el camino a sus alumnos, ya que me das la oportunidad. Justamente da pie el automovilismo deportivo a que ustedes puedan hacer un periodismo investigativo incluso en otras áreas. Empiezan por ahí, pero pueden ir a la materia de seguridad y entonces pueden investigar sobre la seguridad de los autos, y de un momento a otro ya pueden estar haciendo un símil con los autos de la calle, el auto de Doña Juana, y preguntarse por la seguridad que si el auto de Doña Juana es tan seguro como el auto que corre ese piloto que están entrevistando e investigar por ahí. Que eso es lo que hace esta organización que mencionabas ahí, la cual yo soy el fiscal, que es Latin NCAP, que es New Car Assessment Program, el programa de evaluación de vehículos nuevos de Latinoamérica, del cual el Automóvil Club de Costa Rica es fundador. Ahí evaluamos la seguridad de los carros nuevos de Doña Juana o de Don Juan, cualquiera. Pero entonces ustedes entrando por el polígono deportivo y la seguridad y todos esos protocolos de altísima seguridad que se cumplen en el automovilismo deportivo para que sea seguro para los pilotos, como eso también hay que ir a buscarlo en los autos de la calle. Y ahí tienen ustedes otra posibilidad. Y yo les decía que a los automovilistas, a los corredores les gustan los autos y lo mismo. Entonces va a haber una marca detrás de ese piloto y ahí hay la posibilidad de también ampliar e ir a probar el auto de la calle que corre esta persona. Y entonces se va ampliando enormemente la posibilidad de trabajo de ustedes, ya no solo en el deporte, sino a partir de ahí explorar otras áreas y tener más posibilidades para sus artículos. Podríamos profundizar un poco en ese tema también que usted nos dice porque desde el principio venía hablando de mucho tema de viabilidad, de seguridad. ¿Qué más se puede profundizar en ese aspecto? ¿Qué más relación tiene el automovilismo deportivo con la viabilidad que comentaba usted al principio? Claro, la Federación Internacional de Automóvil se asienta en dos pilares. Uno es el automovilismo deportivo y el otro es lo que se conoce como la movilidad y el turismo. O sea, los automóviles clubes están ahí desde inicios de los años 1900 como automóviles clubes que eran grupos de gente que les gustaban los automóviles y se reunían ya sea para competir o simplemente para departir alrededor de sus autos. Y por ahí entonces en la Federación Internacional pues se fue desarrollando estas dos áreas y tenemos todos los aspectos de movilidad que hoy día son un problema. Digamos, perdón, no es que sea un problema, es algo que estamos inmersos todos porque todos necesitamos movilizarnos y entonces no nos es ajeno porque si no nos metemos en camión o nos metemos en tren, nos movilizamos en un auto. Aparejado a esto entonces vienen los temas de seguridad vial que también son fundamentales y que en los cuales tanto el automóvil club como la Federación Internacional pues hacemos campañas para mejorar la seguridad vial en nuestro país en este caso. pero la movilidad hoy día es fundamental fuertemente con sus programas desde la Federación Internacional de Automóvil se apoyan iniciativas para ciudades inteligentes, para otros métodos de transporte, para incluso darle prioridad a quien a quien se la merece porque al final el auto es una cosa. Aquí los que importamos somos nosotros, los seres humanos y entonces el que tiene que estar al frente en el pensamiento de todos los que diseñamos en el caso de que soy ingeniero civil carreteras o ciudades, etcétera, es el ser humano, es el peatón desplazándose, movilizándose y entonces desde el conocimiento que se tiene en la Federación Internacional del Automóvil pues se contribuyen a esas iniciativas aparejado a esto y vienen los temas de contaminación porque los motores de combustión interna son muy contaminantes entonces bueno se trabaja en estudios en alternativas por eso es que ahora se promueve tanto las competencias de vehículos eléctricos evidentemente con contaminaciones muchísimo menores o prácticamente nulas comparadas con lo que es un vehículo de combustión interna entonces vas viendo cómo se abre por todo lado la posibilidad de empezando por el deporte tienes para preguntar de lo que sea y para investigar prácticamente prácticamente de lo que sea eso solo lo ofrece a mi manera de ver el automovilismo o sea no hay otras disciplinas no o sea es que no lo veo no quiero mencionar otros deportes para que verdad pero yo no veo a otras federaciones con el involucramiento que tiene la Federación Internacional de Automóvil en todos estos temas es amplísimo tanto en disciplinas en diversidad como en opciones más allá de las meras meras competitivas perfecto yo nada más tengo una última pregunta don Daniel y ya de aquí en adelante vamos a abrir el espacio para la participación de los muchachos así que si tienen preguntas vayan levantando la mano y mientras don Daniel nos responde la siguiente pregunta pues vamos ordenándonos en consultas pregunten todo porque yo me confieso pleno ignorante y sé que muchos de los que estamos acá y muchos que quieren estudiar periodismo deportivo o están estudiando periodismo deportivo no saben de temas entonces aquí no hay pregunta tonta ni pregunta inteligente aquí todas son válidas en este tema además somos periodistas y sabemos bien eso que no hay ninguna pregunta tonta don Daniel yo la última pregunta que quiero hacerle es en qué en qué puede ayudar un periodista deportivo un periodista a que a que se difunda más información y también a que se difunda más el deporte del automovilismo como tal en qué podemos colaborar a partir por supuesto de toda la expertise que usted tiene en el deporte bueno yo creo que mencionando esta diversidad que hablaba para que se quite tal vez aquel concepto que pueda tener una buena parte de la población de aquellos locos corriendo por la calle vemos que se corren en instalaciones diseñadas específicamente para las competencias y que son muy seguros con implementos de protección personal específicos homologados etcétera para proteger a la gente a los pilotos y también a los oficiales en su trabajo que es un deporte en el cual pueden participar indistintamente incluso competir entre ellos hombres y mujeres o niños y niñas que también hay toda una evolución porque puedes empezar en el cartismo siendo un niño y posteriormente cuando vayas ya saliendo de la adolescencia puede empezar a competir en vehículos en turismos por ejemplo o en fórmulas como pasa en Europa y ahí va evolucionando hasta llegar a las categorías de élite ¿verdad? Entonces ahí creo que sí pueden ustedes contribuir a quitar un poco algunos conceptos de que es un deporte muy peligroso o que es un deporte que contamina y que es un desgaste ¿verdad? no es correcto bueno de la seguridad ya hablé y para reforzar este tema la evolución de los autos mucha mucha de ella viene de la tecnología y la investigación que se hace en las competencias de automovilismo y brincando un montón de etapas y de cuentos porque no tenemos toda la noche para hablar la evolución hoy día de los vehículos eléctricos las baterías que se utilizan para que estos de los fórmula E compitan que antes las carreras habían que usar dos carros porque la batería no alcanza bueno hoy día hacen la misma competencia con una sola batería con un solo auto todo ese desarrollo este se da en las competencias de automovilismo y eso eventualmente se va a trasladar a la sociedad civil pues vamos a agradecerle el tiempo el acompañamiento que nos ha hecho esta esta tarde noche don Daniel porque verdaderamente no 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 es cualquier experto sino que es el experto en automovilismo en Costa Rica y pues contamos con una figura tan importante en este deporte y pues acercarnos un poco al deporte como tal y algo que siempre es muy importante dentro del periodismo es aprender a cubrir con respeto con mucho respeto y el primer respeto es entender y investigar y profundizar para para cubrir adecuadamente así que le agradecemos mucho el tiempo don Daniel y todo el conocimiento que nos ha transmitido yo feliz de estar con ustedes en esta tarde te pasaste elogios no es para tanto pero se agradecen de todas formas y a ustedes jóvenes les deseo muchos éxitos en la academia y que ojalá en algún momento pues nos estén entrevistando a nosotros me encantaría ya profesionalmente ojalá así sea ojalá bueno muchísimas gracias entonces don Daniel muchísimas gracias a todos los estudiantes que nos acompañaron muchísimas gracias a don Álvaro Villalobos profesor del curso de historia del periodismo que nos permitió también contar con muchachos del bachillerato y a los muchachos de la licenciatura en periodismo deportivo también muchísimas gracias por estar acá a a a a a a